Apenas comenzó el aguacero, en el transformador ubicado en la carrera 11A con calle 15, se produjo una explosión donde la chispa fue llevada, la llama, hasta las instalaciones de la registraduría. Bomberos de Valle del Parque nos encontramos controlando un incendio ahorita mismo en la registraduría. Bueno, nos encontramos el bombero Jorge Rangel, que encuentra pitoneando el compañero. La noche de ayer se registró un voraz incendio aquí en la registraduría de Valledupar. Al lugar hizo presencia el cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar, que por fortuna logró sofocar las llamas, aunque se comenta que sería una tormenta eléctrica la que la provocó, continúan las investigaciones para determinar cuál fue la causa. Ayer fue la primera lluvia con tormentas eléctricas en Valledupar. Hubo unos problemas en el fluido eléctrico, no solo en las sedes de la registraduría, sino en todo el sector. Se levantaron unas cañuelas, hubo un incendio. Una de estas chispas se propagó en los archivos de la registraduría, en los archivos de talento humano, donde están las hojas de vida de la registraduría, además de archivo y almacén, donde estaban elementos de aseo, alcohol, cafetería. Y esto se conflagró, hubo una conflagración muy alta, que impidió que los extintores de la registraduría pudieran sufragar el pertinaz incendio. Y nos tocó apelar a los bomberos que muy oportunamente llegaron, e impidieron que esto fuera de mayores proporciones. Sin embargo, hoy los daños, gracias a Dios, no son humanos. Son unos daños materiales. Pues fue un trabajo arduo del equipo de trabajo, del equipo de la registraduría, organizando hojas de vida, historia documental nuestra, que se perdió en el tema de talento humano principalmente. Pero las garantías en identificación, que son las dos áreas misionales primordiales de la registraduría, están todas. La identificación de los vallenatos y de los exarentes está garantizada. Y en el tema electoral, los pliegos electorales están salvaguardados, además de digitalizados. Las elecciones estas que acaban de pasar, no tiene documentos electorales sensibles, que hayan podido sufrir cualquier daño, deterioro o perjuicio por el incendio que hubo. Es bien simbólico que haya sido la primera lluvia, el agua trae vida, el fuego nos dejó algunas cenizas, pero hay que renacer como el ave fénix y dar un proceso transparente en lo que estamos haciendo. Pues no tenemos en este momento cómo reiniciar. Estamos sobre cenizas, como te dije anteriormente, y con el favor de Dios, muy pronto volver a prestar el servicio. Además, en Valledupar Capital tenemos dos sedes, una en el primero de mayo y otra en la Nevada, dos registradurías auxiliares que garantizan que la plena identidad de los vallenatos esté garantizada. Además, los otros municipios tienen su registraduría funcionando, brindando todos los temas de identificación, desde registro civil de nacimiento hasta registro civil de defunción, tarjetas de identidad y cédulas en todas las especies para garantizar, para garantizarle el derecho al nombre, la identificación a todos en el departamento. A pesar de que no estamos atendiendo el proceso, la organización del proceso electoral en el departamento del Cesar está plenamente garantizado. Ni siquiera el fuego podrá impedir que las garantías sean totales en torno al proceso y que los ciudadanos del Cesar puedan ejercer su derecho al voto para elegir en primera vuelta al candidato a la presidencia de su predilección. Eso no hay ningún problema. ¿El director de fiscalía habla sobre la investigación que inicia sobre esto que ha sucedido? Sí, todo hay que investigarlo. Sin embargo, como les decía, no hay información sensible que pueda poner en riesgo ni siquiera la identificación de los cesarenses y mucho menos la organización, dirección de un proceso electoral tan importante como es el del presidente de la República en esta circunscripción electoral del Cesar. Bueno, el cuerpo de bomberos de la EGUPAR recibió una llamada de parte de los trabajadores que se encontraban aquí en la registraduría en el cual ellos decían que había una oficina que estaba incendiada se equiparon cinco unidades y se desplazaron en la máquina número 14. Al llegar al lugar del incidente nos encontramos con dos oficinas vueltas en llama, una era el archivo, el otro era el almacén. Procedimos a tener una línea inicial de ataque el cual cortó de una manguera de dos y media y una de una y media. Comenzamos a controlar el fuego, tuvimos el apoyo de la máquina número 15 llegó, hicimos una bifurcación para controlar los pocos incendios que había y en el cual así pudimos reducir las llamas hasta acabar de controlar el fuego. A esta hora, ¿cómo se encuentra el incendio? ¿Ya fue controlado en su totalidad o todavía...? Bien, el incendio ya está controlado, lo que hay es unos puntos calientes porque lo que se quemó fue papel, palcas de papel y eso como está prensado siempre se dificulta la penetración del agua hacia esas remas de papel, entonces un poco hay que hacer remoción para eliminar esos puntos calientes. Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro Delcio del Murillo Lo menos ¡Cร Todo Melo Todos Todos Gracias.